Gracias, Dios mío, gracias. ¿Estás bien, José? ¿Estás de nuevo con nosotros? ¡Lía! ¡Lía! ¡Tu hermano ha vuelto! ¿No sé? ¿No sé? ¿Estás bien? ¿Te ha hecho algo? ¡No te has asombrado en tus ojos! ¿Estás bien? ¿Cómo me gustaría morir en este instante? ¡Dios, olvide lo que acabas de decir! ¿Qué? 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 Vamos a casa. Tienes que descansar. Tienes que descansar. ¡Gracias! ¡Gracias! No os aflicáis, hijos de Judá, la cadena que lleváis al cuello os impide ver la luz. Amén. 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 Que nuestros enemigos se pregunten, ¿por qué en sus casas no hay campos de tipanía? ¿Por qué en sus casas no hay campos de tipanía? ¿Por qué la sangre del animal impuro no llena los barreños festivos? ¿Por qué la sangre del animal impuro no llena los barreños festivos? ¿Por qué la sangre del animal impuro no llena los barreños festivos? ¿Por qué la sangre del animal impuro no llena los barreños festivos?